Cada día importa porque le da a su hijo una oportunidad. Cada día tu hijo aprende algo nuevo. Cada día importa porque estimula su cerebro, sus mentes para que despierten cada día anticipando algo nuevo. Cada día importa porque es un nuevo aprendizaje, nuevas experiencias y es un comienzo nuevo. Es importante para un niño pasar por muchas experiencias preescolares antes que entre a la escuela. Es importante porque hay habilidades que tienen que desarrollar antes de entrar al jardín infantil, mejor conocido como el kindergarten. Consideraba que era importante para mi hija asistir a un programa preescolar porque ella necesita socializar con niños de su edad. Veía que no se comunicaba bien. Fue como si no pudiera compartir con otros niños, que todo fuera de su propiedad. Así que decidí llevarlo a un programa preescolar para que se fuera preparando para cuando entrara al jardín infantil y no tuviera dificultades en la escuela. Es como una introducción al comienzo de la educación antes de que entren al jardín infantil. No es nuevo para ellos. Una mente desarrollando necesita estimulación. Así que necesita ideas nuevas. Necesita palabras nuevas. Necesita experiencias nuevas. El desarrollo del lenguaje es vital a esa edad para que lleguen listos al jardín infantil y sean exitosos en la escuela. Para aprender una palabra nueva, un niño necesita oír esta palabra en contexto 28 veces para de verdad comprenderla y incorporarla en su diccionario internal. Vimos que la consistencia de leer un libro una y otra vez o leer y hablar sobre un libro a través de varios días le da al cerebro de un niño la oportunidad de oír estas palabras y las están escuchando en contexto. La diferencia que veo en los niños que asisten a un programa preescolar es que sus destrezas verbales son mucho más fuertes. La mejor cosa de hacer es traerlos cada día a la escuela porque hacen cosas distintas cada día. Si un niño no asiste cuando vuelve dos días, después se va a hallar perdido. Estoy tratando de crear un patrón de conducta positivo en términos de asistencia a la escuela. Yo no quiero que ella piense que se puede quedar en la casa cada vez que no tiene deseos de ir a la escuela. Esto le ayudará en el futuro a entender que la educación es importante. Si lo tenía en casa para un día, puede que pase algo esencial o algo muy importante en la escuela. Puede que haya perdido la oportunidad de progresar. Es muy difícil ver su desarrollo, si llegan tarde, si salen temprano y si no asisten a la escuela todos los días. Se hace difícil comprender la manera de un niño y la forma que aprenden. La mejor manera de enseñarle es aprendiendo cómo ellos son, cómo aprenden y lo que les encanta hacer. Cuando mi nieta comenzó, sus destrezas verbales no eran muy fuertes. Cruñaba mucho y no quería hablar. Indicaba con sus manos y ahora simplemente dicen lo que quiere. Era mucho más apegada a mí. Lloraba a veces cuando la dejaba. Está formando amistades fácilmente. Es más independiente que cuando comenzó. Ahora cuando la dejo en la escuela, va corriendo sin mí. Tengo que seguirla con sus cosas. Sin duda ha crecido. Veo sus destrezas verbales que son mucho mejor que cuando empezó. A través de todo, cuando sus hijos lleguen a ser adultos, quieren que sean capaces de sobrevivir independientes. Quieren que estén listos y saben cómo progresar en la vida. Así que empezando ahora, tienen la oportunidad de formar una idea, soñar y tener una meta de lo que quieran lograr en su vida. Las investigaciones y la historia nos muestran que los niños que asisten a programas preescolares tienen una mayor probabilidad de completar la escuela superior y de continuar la educación a un nivel universitario o entrenamientos profesionales adicionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!